La verdad que es una nueva experiencia para mí, una pretemporada con Boca. Yo no había venido nunca a Tandil, así que nada, con muchas expectativas, con técnico nuevo, con lo que significa Bianchi para Boca y bueno, para todo el fútbol argentino, la verdad que es algo muy lindo. Y bueno, tratar de aprovechar todo y de hacer un buen semestre. ¿Te ha sorprendido algo de Bianchi? Siempre, creo que a uno sorprende lo que es. Creo que uno más allá de saber lo que significa, lo que es, a medida que lo conoce, la verdad que sí, la tranquilidad por ahí que tiene. Y bueno, cómo uno lo va conociendo, por ahí cómo va analizando a cada jugador, la verdad que bien. Dije que este puede ser tu semestre y puede ser el semestre de Boca, ¿podrán ganar todo? Ojalá, ojalá. Creo que ya se hizo el año pasado esto de pelar las tres competencias y no veo por qué este año tenga que ser la excepción. Ojalá se pueda pelar los tres frentes, para eso nos estamos preparando y bueno, a meterle con todos para el inicio de la competencia.